Que onda gente bonita, sean bienvenidos a este video que se llama video random de la semana Hoy tenemos a mi bonita y acompañante y preciosa, hermosa mujer Que me acompaña Angie, detrás de cámaras, Oli de Oli Y hoy es básicamente algo muy fácil, muy sencillo, algo rápido Hoy vamos a hacer retos de malabares No tengo con quien retar, pero mi queridísima futura esposa me puso el reto de que lo hiciera con diferentes cosas Así que primero vamos a intentarlo con lo más simple y lo más sencillo que son estas bonitas pelotas Pero si me sale mal algún truco o que no puedo hacer los malabares, ella... ¿Qué vas a hacer mi amor? Te voy a mojar ¡Sí! Hoy es un plantilla para morir Me va a bañar porque dice que bueno ya, muy feo Así que empecemos con el primer round A lo más sencillo, a lo más fácil, vamos a ver ¿Qué te gustan? ¿Dos trucos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres trucos? ¿Segura? ¿Tres trucos? ¿Con más cosas con todo lo que tienes ahí? Bueno, dos Bueno, dos, ya No importa Porque primero que nada es que pueda hacer malabares con ellos Y luego a ver si puedo hacer los trucos Y dice que tiene una prueba de fuego al final Pero bueno, aquí va ¡Empecemos! Primer truco Bueno, lo más sencillo Aquí es... Son los malabares, ¿va? A uno, dos ¡Eso! Ahí va un truco Y ahora... ¡Tarán! ¡Me cortó el pecho! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¿Qué sigue mi amor? ¿Qué sigue? ¡Ay, ay, ay! Un peluco, un gato Un gato navideño Un bob esponja ¿Y qué es eso? Un asito ¡Un asito! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! Oye, me los viste en tamaños imperdientes Por eso es el chiste ¡Hazlos! Me siento espafado Si sabes que se llama malabares Que no se buscan unos peluches ¡Tengo miedo en este momento! Ay, no esperamos Pero el problema aquí Para que sepa la gente Detrás de cámaras Allá en casita Lo complicado de ahora hacerlo Es que son diferentes tamaños Y no es una forma esférica Entonces... Oye, oye, despacio, cerebrito Por eso es el chiste No, es a mojar todavía Espérate A ver Uno ¡Bravo! No sé que haya un imunón No me puede mojar Bien pensado, Woody No, porque no se me dio No, ok ¿Qué sigue? Señor Stark ¿Ahora qué hago? A ver, vamos a ver si me sale Ay, huele, huele Es por favor ¡Tarán! ¿Qué sigue? Siguiente, siguiente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una manguera? ¿Para qué o qué? Ay ¿Qué es esto? Una Ok, tengo unos alambres Una manguera ¿Qué me puedes dar? ¿Un ganso o qué? Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno Ahí va Un truco debajo del pie, ¿verdad? No 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 No, espérate Así no puedo No No ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! ¡Marica! 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 Ya Siguiente Vamos a chiquen Siguiente ¡Estoy en difícil! ¡Ay, tengo aquí! ¿Con ver? ¡Me di mi chichita! ¡Pero dumbo! ¡Pero dumbo! Este sí me va a salir ¡Ay no, es que hay un techo! Sí, sí puede, sí se puede, gente Con gumbers, con zapatos, o como lo quieran decir Eso ya compensó el precio del boleto Usted te cayó el tenis No, ¿en serio? ¡Tarán! ¡Siguiente! ¡Y volvimos! Ya me mojó todo, pero ahora sí, vengan El reto final, uno, por arriba, dos, ok Y... Ya, sin modo ¡No! ¿Qué significa? ¡Belido! ¡Belito! Tienes que lanzármelo bien ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Qué me cayó agua! ¡No estoy llorando! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¿No llores? ¡No llores! ¡No llores! Aja ¡Este muchacho me llena de orgullo! es el reto final es el reto suicida ay ok tengo que durar cuánto 10 segundos y que se te caigan y de que hay aquí en el pecho ni nada 3 segundos 5 bueno 10 no porque no lo veo pero tampoco lo escucho bueno 5 a escalar todavía no me vayas a mojar 1 2 3 4 5 fuimos tibados tibados tu cuenta tu cuenta 1 2 3 1 2 en ese momento se sintió el verdadero terror gracias gente por ver este bonito video no olviden ay me traje agua no olviden suscribirse darle like y compartir y comenten que otro tipo de reto quieren ver los quiero mucho chau chau Pero, ¿verdad que me amas así? Todo loco, sí. ¿Todo loco? Me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Pam, pam, pam. No, ya no me grabes.